Voy hacia ti, Moncayo, en cuya altura los bosques centenarios son idioma de lírica expresión, palabra pura de toscope dornal, de blanca loma. Hacia ti, muro denso, escarpadura con límites de luna o de paloma, que haciéndote dosel de la espesura, extiendes el reinado del aroma. Hacia ti, risco vasto, continente en medio del azul supramarino, territorio de anhelos siderales. Voy hacia ti, Moncayo, abiertamente, para encontrar tu fuego diamantino, para entender tus voces vegetales.